Hola que tal a todos Kofisi, bienvenidos una vez más a Doki Doki Literature Club Exit Music Y en el capítulo de hoy de robando peluches de Mika me encontré con este que sinceramente no sé lo que es Creo que es un león o un girasol o no sé, dime en los comentarios que piensas que es este peluche Pero bien chicos, el día de hoy volvemos a Doki Doki Exit Music, mod donde vemos una historia con Natsuki después del festival escolar Y que vemos que las cosas se han puesto bastante turbias, el padre le pegaba, la rescatamos, no la llevamos Pero también hay momentos muy felices y desatados porque el personaje ya se chupió ahí, no vi a Natsuki, nada deprimida Bien, vamos a continuar justo donde lo dejamos, solo te recuerdo que esta noche estoy en directo a las 8 de la noche Tienes el link en la descripción, vamos a estar jugando un detalle de ruta pacifista, por favor visítame Así que no se diga nada más chicos y bienvenidos nuevamente a Doki Doki Exit Music Bien, como recordaremos en el capítulo anterior, YouTube se cayó durante no sé, dos horas y no pudimos entrar Así que, ah no, perdón, eso fue en la vida real En el capítulo anterior del juego, el personaje y Natsuki le... Pero bueno, entonces nos quedamos de ver con Mónica en un café, vamos a ver qué pasa La sigo con mucho menos entusiasmo Bien, aquí nos quedamos, estaba lloviendo al parecer o no sé, el ambiente se nota muy, sí, con lluvia Caminando por la acera vamos a la ciudad, el café, Dios, 4 de la mañana el gallo cantando Bien, el café está a la vista en la esquina de la calle, caminamos por la calle y llegamos a la puerta Un like por el gallo chicos, un like por el gallo Una refrescante ráfaga de aire húmedo nos golpea cuando entramos Hay un par de personas sentadas alrededor pero Mónica no se ve por ningún lado, nos engañó Parece que llegamos temprano, eh, sí Natsuki desenvuelve la bufanda de su cuello, ya vi que desapareció Bueno, rápidamente la dobla y la coloca en el bolsillo de su abrigo Bueno, venga, voy a comprar una bebida No hace falta, Mónica dijo que ella paga Sí, por ti, oh cierto, no creo que ella esté contenta de que esté aquí Mucho menos de que esté en condiciones lo suficientemente buenas como para comprarme una bebida Aún se ve enojada conmigo, honestamente piensas Bueno, si quieres gastar tu dinero está bien Y... ¡Gah! Ahora estás intentando usar la psicología inversa ¿Eh? ¿Tratando de qué? Bien, esperaré Nos sentamos en una mesa en el rincón más alejado del café y esperamos Las palabras de Kofi, él sin intención las dijo Y logró hacer que la Loli se esperara para que nosotros le compremos la bebida Muy bien hecho Reviso mi teléfono mientras esperamos Vibra y abro la notificación Oh my God, lo siento mucho Escucha, estaré en 10 minutos, lo prometo Carita sorprendida Una vez más la forma en que Mónica está actuando ha cambiado drásticamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Le estoy preguntando, imagino Te lo digo cuando llegue, ¿vale? Ok, ojalá no tardes mucho Estamos sentados atrás Vamos a estar atentos ¿Atentos? Estamos, dijo, perdón Oh rayos Le dije que estoy con la Loli, chicos Se va a enojar Nos va a hackear el sistema Hora de decir la verdad Natsuki está aquí conmigo Ah, verdad, me confundí Lol Lol, 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 lol Los va allí Sucks La, la La forma de hablar de Mónica Pero bueno No debería de ser una sorpresa para mí Que Mónica haya ablandado con Natsuki Teniendo en cuenta de que estamos juntos ahora Pero a pesar de esto todavía lo es A pesar de las disculpas de Mónica Tanto yo como Natsuki dudábamos en aceptar Después de mostrarnos la forma despiadada En que destruyó emocionalmente a Sayori Y Yuri No creo poder perdonarla de verdad A pesar de su razonamiento Normalmente las personas no cambian O no pueden hacerlo Es cierto esto, chicos Hay muchas personas que sí Cambiarán un ratito y todo eso Pero vuelven a ser las mismas O sea, y Mónica creo que no va a ser la excepción Normalmente Es por eso que estoy dando una oportunidad para cambiar Eso normalmente Hay personas que sí cambian O sea, muy rara vez Muy rara vez una persona cambia Pero una persona cambia cuando de verdad Quiere algo Cuando no Nunca va a cambiar Y al primer O sea, puede cambiar Y al primer desfase Luego vuelve a ser la misma Entonces hay que tener mucho cuidadito Sin embargo Todo lo que puedo hacer ahora Es ver la justicia Es ver lo que justifica Una reunión tan urgente Sobre Yuri Y sus hábitos ¿Qué dijo? Intenta ver por encima de mi hombro Para ver los mensajes No, Loli No veas el teléfono Que llega la ONU Que tiene que ver eso No lo sé Solo que va a llegar tarde Ok, ok Bueno ¿Cómo cuánto tardará? Te encojo los hombros Ni idea No dijo nada de por qué Oh, ahí estás Mónica llega sin aliento Se sienta entre nosotros Ey, Copi Y tú, Natsuki Lo que digo aquí, chicos Es que vean cómo están dibujados Los brazos de Mónica Se ven muy X Como que les faltó un poquito Un poquito de dibujo a sus brazos La verdad Pero bueno No estoy aquí para criticar los dibujos Estoy aquí para jugar un mod ¿Y tú, Natsuki? Hola Eh, lo siento Llegué muy tarde No tenía tiempo de agarrar un abrigo Estaba ocupada hablando con Yuri en línea Oh, Dios mío Dijo algunas cosas que... Hay un corto silencio entre nosotros Donde nadie sabe qué decir Bueno Diría que hablan por mí mismo Diría que hablan por sí mismas Ajá Ya voy a... Ya que voy a pedir las bebidas, Copi ¿Qué te gustaría? Ah, miro la selección de bebidas Que han escrito en un letrero Que cuelga sobre el mostrador Haciendo mi elección Me doy cuenta de que Natsuki También está viendo el letrero Mónica no se da cuenta Creo que pediré un café normal Eh, como Copi Bien Este personaje Sí se parece en cosas a mí No cuando fue lo de la Loli Pero sí Oh, Copi Puedo pedir un... Iba a pedir un frappé Lo siento Natsuki No creo que tenga suficiente dinero para ti Y le prometí a Copi que le compraría una bebida Ay, pobre de mi Loli ¿Cuánto tienes Natsuki? Ahm... Natsuki manusea su billetera por un momento Solo tengo como cinco Tengo una idea ¿Por qué no juntamos todo nuestro dinero? De esa forma todos podemos comprar una bebida Y tal vez un pastel si nos alcanza ¿Suena bien? Natsuki me sonríe por un momento Antes de volver su atención a Mónica Sí, eso funcionará Eh, Copi Ideas y planes logísticos locos Que lo pueden contratar Para solucionar los problemas económicos De una empresa ¡Pum! Contratado para Telltale Si de seguro la levanta Los tres nos acercamos a la caja registradora Y hacemos nuestros pedidos Y volvemos a sentarnos Vuelve enseguida, ¿vale? No empiecen sin mí Natsuki se dirige al baño Mónica se inclina hacia mí Voy a ser franca Hay algo muy mal con Yuri Oh, yo lo sé Sí Tengo que estar de acuerdo ¿Viste los cortes? Sí Un poco difícil de olvidar La reacción de Mónica A mi experiencia con el daño de Juni Fue de sorpresa Como si acabara de descubrir Que lo sabía A pesar de que ella expuso en primer lugar ¿Está tratando de pretender Que la pelea del club no pasó? ¿Quizás por el bien de Natsuki? Mmm Mira qué extraño Mira con la cara Que te mira Kofi, Mónica Mmm Bueno No es solo eso Mira esto Le enseño la foto Que Yuri me envió ¿Qué demonios? ¿Esa es Yuri? ¡Wow! ¿Estás seguro? ¿Al 100%? Sip ¿Cómo reacciona ¿Cómo reaccionó a eso? ¿Quién? Natsuki Pues casi le da un paro cardíaco Y casi Nos Casi perdemos a la Loli Por culpa de esa Foto del corazón En el pecho De Yuri Mónica siente Bueno En realidad ella lo vio antes que yo Es cierto Estábamos en medio de una conversación Y me envió eso Sin motivo alguno Me acerco a los mensajes Que conducen a la imagen Para respaldar mi punto Eso es extraño Sé que no lo respondí Quiero decir ¿Qué diablo se supone Que tenía que decir? Es cierto Bueno Eso explica mucho ¿A qué te refieres? ¿A qué? Ahora ¿Qué está Diciendo Mónica Con esto? Yuri También me envió fotos De sus cortes Coffee La anda enviando a todo mundo ¿No las quiere enviar Y publicar en su Facebook De una vez? Digo Ya que está muy emocionada ¿No chicos? Nada como eso Como a ti Pero Es más o menos De lo que quería hablar En serio Necesitas hablar con ella ¿Y yo por qué? ¿Y por qué siempre El protagonista Tiene que hablar? ¿Por qué no puede hablar Sayori? ¿Por qué no puede hablar Alguien más? Las cosas que me dijo Cuando estábamos hablando En línea Fueron Fueron jodidas Coffee Vaya Jodidas ¿Qué término Utilizó? Me dijo que debería Bueno Ya puedes adivinar Mónica duda Que debería cortarse Ella misma ¿No? Desliza su teléfono Por la mesa Con el chat abierto Eso no te interesa Vale Vale Eso no te interesa Maldita Estoy bien De hecho Deberías intentarlo De ver Que sí le dijo Que sí le dijo Que Mónica Se cortara Mónica Hackers Locos Ya no Va a cortar Cable Se va a cortar A ella misma No Tal vez te quite El pa ¿Qué demonios? Tal vez te quite El palo Dios mío Es que esa Yuri Anda desatada Chicos ¿Qué le pasa? Acabé de hablar De esto contigo Espera Yuri No pretendía ofenderte Le devuelvo el teléfono Sí Hablaré con ella Definitivamente Aunque ¿Por qué yo específicamente? Gracias por preguntarlo Coffee del juego Eso es lo que quiero saber ¿Por qué yo? ¿Por qué entre todas las personas De este juego? ¿Por qué yo? Porque no es su propia madre De Yuri Ya vemos que en este juego Sí tienen padre Los personajes Oh ¿No lo viste? Aquí Una vez más Me da su teléfono Arrastrando el chat Oh Dios Ahora aquí Esas son mis Yuri pintó Mis iniciales En su brazo Vale Solo eso Faltaba Me siento Me siento mareado Sí Dios mío Ey ¿Estás bien? O sea Aparte de que está Loca con los cortes Está loca con los cortes Y ama a Coffee Oh Dios mío Y se está cortando el nombre Al menos las iniciales De Coffee Dios No Estoy bien Solo que Yo no sé cómo reaccionaría a eso Pero yo no estaría Nada bien Bueno Cada quien su vida Yo ni le daría importancia Yuri Eso ¿Entiendes por qué tienes que hablar con ella? Trago audiblemente O sea Glup Glup Sí Entiendo Sugeriría mencionar que estás con Natsuki Tal vez eso le dé algo de sentido Sí Una mierda lo hará Dice el personaje Coffee Estoy preocupada por su bienestar Yo estoy preocupado de que con el cuchillo le haga algo a alguien más En especial a mi loli Tanto trabajo nos costó secuestrarla Como para que le entierran un cuchillo Sé que he sido muy mala la última semana Una maldita perra como ella puso Pero no significa que no me preocupe por ella Estoy teniendo problemas para creer esto Aunque ella realmente se molestó en organizar esto solo para mostrarme Ni siquiera sé cuáles son las intenciones de Mónica De hecho nadie conoce las intenciones de nuestra querida hacker Entiendo Intentaré dar lo mejor de mí Natsuki regresa a la mesa ¿Todo está bien? Más o menos Solo tengo que hablar con Yuri Le dijo a Mónica que se cortase Diablos Ok Eso es pasarse de la raya Lo siento Mónica El barista nos llama al mostrador para nuestras bebidas y comida Tomó mi bebida y la de Natsuki Mientras que Mónica toma su propia bebida y el pastel Estoy segura de que no quieres contarle sobre esa foto Lo entiendo Lo entiendo pero ella necesita saber ¿Qué foto? Oh Am ¿Sabes lo que Yuri le dijo a Mónica? Bueno ella Mónica ¿Puedes usar tu teléfono por un segundo? Claro Le entrego el teléfono La foto de Yuri ya está cargada Ella retrocede chillando ¿Qué demonios? Un par de personas se giran por la conmoción Pero continúan con sus actividades Tranquila Loli Que nos va a descubrir que te he secuestrado Y va a llegar la ONU Tranquila Es por eso que tengo que hablar con ella lo antes posible Para hacerle saber que estoy contigo Y no planeo dejarte por nadie Oh Venga Anótenlo otra vez Este juego nos ha enseñado muchos piropos chicos Anótenlo Estoy contigo Y no voy a dejarte por nadie Ay Dios Natsuki toma un sorbo de su frappé de caramelo Y en vez de responder algo Mejor decidió tomar un sorbo de su frappé Vale Entiendo Kofi Pero si esto continúa voy a No continuará Voy a lidiar con eso el lunes Nos sentamos y comemos nuestra comida en silencio Todavía no puedo creer esa foto Mi teléfono vibra en mi bolsillo Alerta Miro a Anatsuki ¿Ahora qué pasó? Kofi Mónica vuelve su atención a mí Mientras saco mi teléfono de mi bolsillo Un mensaje de Yuri ¿Y ahora qué? ¡Puedo verte! ¿Cómo que puede verme? ¿Dónde está Yuri? Miro alrededor del café y vio a Yuri acercarse a la entrada Con una novela en la mano Yuri está aquí chicos ¿Cómo supo que estábamos aquí? Ella se acerca y Finalmente los demás se dan cuenta de ella Mónica saluda incómodamente Natsuki la mira ferozmente Yuri toma asiento al lado de Mónica Buenas tardes a todos Oh Dios mío No esperaba verlos aquí Ni nosotros a ti Prácticamente todo el club de literatura está aquí A excepción de Sayuri Cuerdas Locas Que sigue en el hospital Sí Yuri Este Mónica Quería disculparme por lo que dije antes Espero que podamos mantenerlo entre nosotras Entre nosotras Creo que ella le dijo a todo el mundo Mónica me lanza una mirada preocupada Es cierto ¡Claro! Kofi ¿Recibiste mi mensaje el otro día? Nunca me respondiste Dios Yuri anda desatada ¿Sabes qué? Oh No, no, no No lo recibí Mi teléfono no estaba funcionando ayer Natsuki parece como si pudiera Saltar sobre la mesa Y destrozar a Yuri Dios Otra vez vamos a tener la pelea Tabla contra Pues montañas Así es como funciona Supongo que es suerte que Yuri No le esté prestando mucha atención Dejo mi mano en su rodilla Señalándole de que se mantenga tranquila Espero que Yuri no vea esto Vuelvo enseguida Voy a ordenar mi bebida Kofi ¿Quieres algo? No Yuri Estoy bien Ya tengo un café Gracias No quiero nada que me pueda cortar ¿Tú sabes? ¡Un café cortado! ¡Tutum! ¡Pas! Sí chicos Existe un café cortado Es café con leche Bueno Es un americano O un expreso Al cual le pones una gotita de leche Con eso ya lo cortas Yo tengo mi bebida Oh Está bien Yuri deja sus cosas en la mesa Y hace cola ¿Qué demonios fue eso Kofi? Pensé que ibas a hacer Esto No aquí Ni ahora Ah ya O sea me están diciendo Que le diga a Yuri Lo de sus cortes Pero Tiene razón el personaje No es el momento No con ustedes dos Aquí En un café Lleno de gente ¿Y si no se lo toma bien? Bueno Ni siquiera tengo que decir Y si no Tú y yo sabemos Que no lo hará Trataré esto Con esto el lunes Como dije Por ahora tenemos que actuar Lo más normal posible Va para ti también Mónica Pero Sé lo que estoy haciendo Eh Claro Creo Ah sí Como de costumbre El personaje solo cree las cosas Yuri se una a la mesa Una vez más Habiendo pagado Por su bebida Chicos Yo sé que el video Es cortito Pero Lo vamos a dejar Aquí Por el momento Porque si no Vamos a alcanzar Al directo El día de mañana Y recordemos Que el directo Del final de este mod Lo vamos a tener El viernes Es decir Mañana Jueves Vamos a alcanzar Al directo Donde nos quedamos El viernes Van a tener Un nuevo capítulo De Doki Doki Exit Music Una cosa que no hayamos visto Ni siquiera en el directo Y vamos a tener El directo Para acabar el juego Así que No quiero adelantar más Porque si le adelanto Un poquito más Aquí en la historia Vamos a alcanzar El directo Y mañana Pues ya tendríamos Algo completamente diferente Y no quiero eso Vamos a dejarlo Aquí por el momento Y espero que me entiendan Aparte chicos Sirve que lo dejamos Con la intriga Del momento Para saber Que va a pasar En esta reunión Con Yuri Nos mostrará Los de sus cortes Mónica dirá algo Natsuki Actuará como toda Una loli salvaje No lo sabremos Hasta el día De mañana chicos Así que espero Que el video de hoy Haya sido de su agrado Si es así Apóyame con tu Poderosísimo Like de Saiyajin Si eres nuevo Te invito a suscribirte De verdad Hazlo Porque hay más Doki Doki Y ande de Simulator Creepypastas Juegos que sé Que te van a encantar Chicos no olviden 8 de la noche En directo Hoy los estoy esperando Link en la descripción No falten chicos Los estoy esperando Y bueno Que más puedo decir Soy God of Coffee Nos sintonizamos Luego Chau Chau